El cuarto de guerra priista, y antes lo fue del barbarista, surge la voz de Aurelio Martínez Velázquez, exdirigente del PRI municipal y también regidor en la actual administración, para señalar con todas sus letras que Bárbara Botellos Santibáñez ganó en 2012 las elecciones gracias a un pacto que logró con el exalcalde panista Ricardo Sheffield, por lo cual a Aurelio Martínez no le parece extraño que busque hacer lo mismo ahora negociando con el candidato del PAN, Héctor López Santillana. En entrevista el día de hoy, el regidor priista señaló que Botellos en el 2012 pactó con el entonces alcalde panista, estuvo aquí hace un momento Ricardo Sheffield, para que este impidiera que los funcionarios municipales se evadieran del apoyo al candidato de Acción Nacional, Miguel Ángel Salim, quien era además rival político de Sheffield. A unos días de las elecciones, ahora en 2015, Bárbara Botellos busca hacer lo mismo con López Santillana, de acuerdo con Aurelio Martínez Velásquez, apoyarlo con su estructura para que el panista venza al candidato del partido de Bárbara Botellos, José Ángel Córdoba Villalobos. Esto como reacción todavía en torno a lo que ayer, al intenso debate que se produjo el día de ayer, luego de la publicación de una presunta conversación de WhatsApp, difundida por el diario Nacional Reforma, que fue negada por los presuntos participantes en esta conversación, Bárbara Botellos y Héctor López Santillana. Aurelio Martínez dice que el chat sí es real, aunque indicó que Botellos le está vendiendo espejitos a López Santillana, pues ella no controla la estructura del PRI, como presume. Todavía, el día de hoy, se produjeron estas reacciones. Aurelio Martínez, regidor del PRI en el ayuntamiento. Ella lo hizo, ella llegó negociando con Sheffield, entonces lo está haciendo otra vez igual. Ella llegó negociando con Sheffield, negoció para jugar contas a Salim, y creo que es lo que está buscando hacer ahorita. ¿A Sheffield le vendió la estructura a Bárbara? No, le vendió apoyos económicos, le vendió la pasividad del municipio. Hoy tenemos un municipio pasivo, 100%. Yo te puedo decir que hoy la FEPAD, el PAN, pueden meter manos en la presidencia municipal y no estamos haciendo nada. Ella es especialista en pactar, en hacer arreglos en el escurito. ¿Te preocupa ese eventual pacto, si lo hubiera, el ofrecimiento? No, yo creo que el pacto es hacerle un llamado a la sociedad de que votar por Héctor López es votar por Bárbara. Si la gente quiere que Bárbara siga, el continuismo de Bárbara es con Héctor López, no es con Córdoba.